Es un proyecto que hace varios años que se venía charlando, ha tenido sus idas, sus vueltas, su tiempo de maduración y bueno, hoy por suerte se ha formalizado con la firma de este convenio que va a permitir a las dos instituciones empezar a trabajar, a unificar criterios, esfuerzos, para ver que cada una tenga obviamente su rédito porque es lo que está buscando tanto la Mutual como el club, tener un ingreso más en cada uno en su institución y también yo creo que es un beneficio para la localidad porque nos permite seguir programando el crecimiento de la localidad, va a ser otra institución financiera que va a estar en el pueblo trabajando, si bien San Carlos Sur ha crecido mucho en estos años, nosotros estimamos y somos muy positivos que el pueblo va a seguir creciendo y que se van a seguir sumando familias en nuestra localidad, de empresas y van a necesitar de asistencia y de beneficio y de gente que pueda asistirlos. Y como en todo proyecto que tiene cada una de las instituciones, en este caso el Deport, siempre la comuna está presente en lo que se pueda aportar y en lo que se pueda ayudar para el crecimiento de cada una de las instituciones. Exacto, desde el lugar que me toca ocupar, desde la comuna, nosotros estuvimos acompañando al club porque estamos en cada uno de sus proyectos, siempre sumándonos, tratando de apoyar en lo que la comuna tiene a su alcance y bueno, en este proyecto también decidimos acompañarlos, ahora se acerca una etapa muy importante que es la construcción de un nuevo edificio para poder albergar a esta mutual aquí en San Carlos Sur y bueno, vamos a hacer parte también de ese proyecto constructivo y seguramente ayudarlos a que todo esto funcione de la mejor forma para las dos partes. ¿Qué es la construcción de la mutualidad?